El presidente electo de la CIPREN en las últimas elecciones, Matías Rodríguez. Bueno, ya estás trabajando, contanos cuáles son las propuestas, las alternativas, las expectativas, qué es lo que se viene, Matías. Bien, sí, con seguridad empezamos a trabajar en comisión directiva interna para ir diseñando nuestro plan de trabajo. Obviamente vamos a convocar para este 4 de febrero a una asamblea general para socios y no socios, eso es interesante recalcarlo. La idea es, bueno, comunicar nuestra idea, los criterios que tenemos para trabajar, pero obviamente esto que sea susceptible a las demandas de cada uno. Quiero decir, por ejemplo, nosotros queremos hacer una capacitación sobre turismo y por ahí un camarógrafo o un operador dice no, pero nosotros necesitamos capacitaciones con respecto a actualizaciones tecnológicas, por ejemplo. O alguien de gráfica quiere un curso de periodismo. Bueno, la idea del 4 de febrero es que vengan a esta asamblea que se va a hacer en Udgra para, a men de que nosotros tiremos nuestras ideas, también recibir las propuestas de los demás y así poder diseñar un plan de trabajo durante todo el año donde ya podemos ir anunciando algunas capacitaciones para marzo y para abril. Siempre por lo general se tiene en carpeta o en mente algo que es prioridad. Si hablamos de la gestión de la CIPREN, ¿qué es prioridad en este momento? Para nosotros siempre fue prioridad, tanto para la anterior comisión como esta, la capacitación de la gente. Esa es nuestra prioridad, la puesta en valor del trabajo de nuestros compañeros para que hagan un mejor trabajo y de esta manera ser más respetados por una comunidad, por funcionarios, por los distintos actores sociales que nos toca entrevistar, pero también estamos alerta a la defensa del trabajo de los comunicadores, ¿no es cierto? Como nos pasó en el Consejo Deliberante, tanto con un concejal oficialista como con un concejal opositor, siempre defendiendo también el trabajo de los trabajadores, ¿no? Bien, entonces la primera reunión se va a dar el día. La primera reunión abierta, asamblea, el 4 de febrero, horario a confirmar, en Udgra. Pretendemos hacerlo tarde porque sabemos que los trabajadores se desocupan tarde, tipo 20 horas, lo vamos a estar comunicando, pero la idea es que vengan todos, dos socios y no socios, para ayudarnos a armar la lista de capacitaciones y las necesidades que cada uno tenga.